Este es el nuevo corrido que yo les voy a cantar No necesito estar muerto para poderlo escuchar Todos los que me conocen sé que me entenderán Soy muy borracho es muy cierto y no lo voy a negar A mí las viejas me siguen y no sé por qué será Una cosa si les digo solo Diosito sabrá La mayoría de mi vida la he pasado en el alcohol Pero a nadie le he pedido le doy gracias a mi Dios Y así seguiré mi vida hasta donde diga el Señor He trabajado muy duro, nada me puede asustar Donde me pongan yo le entro y a mis amigos sabrán Ahora trabajo en un deli y no me echo para atrás A veces como en las barras, tiendas delis y otras más En bancas, parques y trenes, propiedad de la ciudad Y si me ponen un ticket yo voy con gusto a pagar A mí me dicen el mono, mis amigos de verdad El gordo Lulú y la diabla, el chino Tapia y Vidal Y los que no me conocen, Javier Hernández no más Yo tomo donde yo quiero y hay un refrán por ahí Que mis amigos conocen, no me canso de decir Ahorita caigo por ellas y el otro este lo vi Yo soy de Cuautla, Morelos, México es mi país Dejé a mis padres queridos en el lugar que nací Espero volver muy pronto, así se los prometí Una disculpa mis compas, a los que no mencioné Ya saben que se les quiere, su amigo siempre seré Búsquenme donde ya saben y ahí mismo les caeré Ya con esta me despido, espero no molestar Sé que se le hace un corrido a todo el que ya no está Y en este caso señores, vivo lo quiero escuchar